Yo les mando la mierda, yo les mando la mierda, yo les mando la mierda No te creas nunca, lo que leas de mí, no les hagas caso Nuestra respuesta, por no mirar hacia otro lado cuando alguna mujer sufre cualquier tipo de agresión Desde aquí nuestra más rotunda repulsa la agresión sufrida a una chica esta madrugada Todo nuestro apoyo para ella y toda su familia, porque no está sola Somos muchas y muchos quienes creemos que si tocan a una nos tocan a todas Las que apostamos por el buen trato, somos muchas y muchos los que apostamos por el respeto La igualdad y el no es no Mientras siga habiendo una sola mujer que sufra cualquier tipo de violencia Seguirán teniendo sentido todas esas manos rojas que llevamos y vemos Porque muestran nuestro rechazo a las agresiones Pero también nuestro apoyo a toda aquella mujer que la sufre Porque educan en el respeto y porque solo juntos y juntas conseguiremos cambiar esta sociedad Con mujeres empoderadas que dicen no y hombres que respetan Sigamos disfrutando de nuestras fiestas, pero siempre, siempre, siempre Desde el respeto, desde el buen trato Porque en Tudela decimos hoy, en fiestas y siempre No a las agresiones sexistas Muchas gracias ¡No es no! ¡No es no! No es no! ¡No es no! No es no! Ninguna agresión sin respuesta Ninguna agresión sin respuesta ¡Suscríbete al canal!